Seguimos consolidando las áreas deportivas de la comuna, esta vez desde el Parque Araucano, inaugurando la pista de patinaje de Rollen, la más grande de la comuna, junto al Bike Park. Para que puedas practicar distintos deportes, tanto la pista de patinaje como todas las áreas deportivas estarán abiertas en el mismo horario del Parque Araucano. Queremos que vivas tantas sus áreas verdes, que también estamos mejorando, como todos los espacios deportivos. Ven y disfruta de esta nueva pista de patinaje.